Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Entonces, estoy ya compartiendo. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de algo que en el pasado parecía muy sencillo. ¿Por qué? Porque hablábamos de una especie, hablábamos de quinococos granulosos. Entonces, si ustedes ven aquí en esta primera diapositiva... Y hablamos más bien de las hidatidosis, y lo decimos en plural. Y además, empezamos a manejar una terminología que corresponde al nombre de equinococosis quística, que sería el otro nombre con el que se conoce a esta parasitosis. Y es importante que vamos a mostrarles inicialmente un aspecto desde un punto de vista general para que ustedes puedan irse dando cuenta de lo más importante que nos interesa que ustedes asimilen. Obviamente, pueden consultar todas las fuentes posibles que nosotros vamos a poner algunas cosas en la plataforma que van a ser muy útiles. Y además, ustedes van a ver un poquito de cómo es el conocimiento sobre esta parasitosis, ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, solamente mencionarles, para recordar algo que ustedes ya han ido viendo, que estamos en el capítulo de los platelmintos, es decir, elmintos de cuerpo aplanado. Y entonces tenemos... Los elmintos de cuerpo aplanado, básicamente, están los trematodos, que tienen el cuerpo plano no segmentado. Y tenemos los estornos que tienen el cuerpo plano segmentado. Las tenias son el clásico ejemplo. Y lo más importante, que el resumen de lo que es una tenia prácticamente es un parásito del género equinococos. Y eso es lo que nos toca justamente avanzar ahora. Entonces, vamos a ver. Ustedes ya han revisado la cuestión de las tenias y van a ver cómo es de interesante equinococos, el género equinococos, para resumirnos. Es como, digamos, un compendio de estos otros parásitos, básicamente en su morpología. Y entonces, entre estos dos platelmintos hay diferencias importantes, es decir, es de estos grupos de platelmintos, en los trematodos y en los cestodos. Básicamente, la segmentación del cuerpo. Y, obviamente, entre los platelmintos y los nematodos es que los nematodos tienen el cuerpo cilíndrico. ¿No? Y todos son del reino animal. Ahora, ¿qué es la hidatidosis o la equinococosis quística? Son parasitosis producidas por cestodos del género equinococcus. Es decir, hay varias especies de este género que tienen importancia médica. Y también debemos mencionar a que es una parasitosis que nos interesa porque afecta al hombre. Y hablamos de parasitosis del hombre y de otros mamíferos por las formas larvarias. Y las formas larvarias también se llaman metacestodos. Y por eso es que la hidatidosis o equinococosis quística es una meta. Son especies que tienen ciclo heteroxeno, por lo tanto, requieren de dos especies hospedadoras como mínimo. En este caso, sí, de un hospedador definitivo. Son especies que tienen que hacer. intermediales y además Doctor, se le cortó su micrófono y la diapositiva son parásitos producidos por cestodos del género equinococcus y son la otra forma de recordar que son estas parásitos son parásitos del hombre y de otros mamíferos por las formas larvarias de diferentes especies del género equinococcus y las formas larvarias de los cestodos se llaman metacestodos por lo tanto también es una metacestodiasis por lo tanto al requerir de dos o más especies para continuar su ciclo biológico y se trata de un elminto entonces automáticamente sabemos que los elmintos tienen adultos y al tener adultos entonces sabemos que en el hospedador en el que el parásito alcance su etapa de adulto es el hospedador definitivo y aquel en el que desarrolla la forma larvaria es el hospedador intermediario en el ciclo de los parásitos del género equinococcus hablamos entonces de hospedadores definitivos e intermediarios y esta es una parasitosis que al afectar al humano y a otras especies entonces por lo tanto está dentro del grupo de las zoonosis dentro de los grupos de las zoonosis parasitarias y una cosa importante además es una zoonosis obligatoria ¿por qué? porque son indispensables en el ciclo dos o más especies hospedadoras si no hay unas especies por ejemplo hablando de los hospedadores definitivos debemos tener en cuenta que la mayoría de las especies de equinococcus tienen como hospedadores definitivos a los cánidos vale decir a los perros y sus familiares sin embargo vamos a ver que hay especies que también parasitan a félidos es decir a los felinos ahora estas son zoonosis que tienen importancia económica porque de manera significativa en muchos lugares del mundo son parásitos que afectan a la ganadería entonces eso determina que tengan una importancia económica significativa hay una frase muy bonita que está ustedes saben que Hipócrates hablando de la de las épocas antiguas ¿no? dice cuando el hígado lleno de agua se rompe en el epiplón el vientre se llena de agua y los enfermos sucumben es interesante esta frase porque justamente está haciendo alusión al hecho de que cuando dice sucumben es que los enfermos mueren pero mueren cuando se rompen estas estructuras ya vamos a ver ya vamos a ver que la ruptura de los quistes puede ser la causa de la muerte mientras que si no se rompen puede ser que las personas vivan con parásitos además muy grandes en su organismo y ni siquiera se den cuenta por lo tanto esta es una frase muy bonita al respecto debo mencionar que esta presentación la he es una modificación que he hecho de una presentación del doctor Bitterman Ali porque hoy tenía prácticas y me tuve que quedar aquí en el laboratorio y no he tenido tiempo de trabajar con la mía entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos el género equinococcus y tenemos en rojo equinococcus granulosus sensulato ¿qué quiere decir sensulato? que dentro de esta especie hay variantes genéticas e inclusive vamos a ver más adelante ya se empiezan a hablar de otras especies que están dentro del grupo de equinococcus granulosus entonces más o menos podríamos decir que están equinococcus granulosus y sus familiares como causa de enfermedad en el hombre y otros animales además de equinococcus granulosus tenemos otras especies como es el caso de equinococcus multilocularis que no se ha identificado en Bolivia cuyos hospedadores definitivos son sosos los sosos también son félidos y las etapas larvarias afectan animales silvestres pero pueden afectar al hombre provocando enfermedades muy graves las infecciones por equinococcus multiloculares son más graves que las infecciones por equinococcus granulosus les digo se ha encontrado en diferentes lugares de América pero bueno del mundo y en América también pero no en Bolivia otra especie es equinococcus bogeli equinococcus bogeli es una especie de equinococcus que ha sido identificada en nuestro país recientemente entonces es un aspecto que está dentro de las novedades relacionadas a este género es decir en Bolivia también se ha identificado equinococcus bogeli y su hospedador definitivo es el perro de monte y el zorro entonces vamos viendo que el panorama se va complicando un poquito pero se han detectado la transmisión de esta especie ocurre en el monte nada más es decir en la selva entonces tiene poca importancia respecto a la infección en humanos porque la mayoría de las infecciones por humanos son por equinococcus granulosus y tenemos equinococcus oligarchus que es otra especie que ya no tiene como hospedador definitivo a cánidos sino es un félido el gato salvaje ahora todas estas pueden parasitar al humano sí cuál es la que habitualmente parasita al humano es equinococcus granulosus y si vale el término sus familiares cercanos vamos a ver cuáles son los familiares cercanos y tenemos que recordar también que las formas más graves de infección son producidas por equinococcus multiloculares bien viendo las formas biológicas de estos parásitos todos tienen estos estadios tienen el estadio de adulto de huevo y de larva el adulto que se encuentra en los hospedadores definitivos provoca en los hospedadores definitivos la parasitosis denominada equinococcus que qué significa la presencia de adultos en el intestino de los hospedadores definitivos y los hospedadores intermediarios albergan a la larva y en la larva el estadio larvario del género equinococcus se denomina hidátide por eso es que la infección por las formas larvarias se conoce con el nombre también de más bien se conoce con el nombre de hidatidosis por qué porque significa la presencia de las hidátides en el organismo y esto se encuentra en los hospedadores intermediarios ahora el otro denominativo de la hidatidosis es la equinococosis quística por lo tanto equinococosis quística no es sinónimo de equinococosis porque equinococosis es la presencia del parásito adulto la equinococosis quística es la presencia de la hidátide es decir del parásito en su etapa de larga como van a ver más adelante lo interesante es que los parásitos adultos por lo general son parásitos pequeños de algunos milímetros y en el caso de equinococosis granulosus más o menos estamos hablando de medio centímetro es decir cinco milímetros un parásito pequeño que habita en el caso de equinococosis granulosus en el intestino de los perros sin embargo la larva puede alcanzar varios centímetros en el organismo no sólo del humano sino de otros animales que le sirven de hospedador intermediario ahora es importante recordar que los adultos ponen huevos estos huevos son idénticos a los huevos de teniasolium y de teniasaginata pero aquí está una gran diferencia ¿dónde se van a encontrar los huevos de teniasolium y teniasaginata? en las heces de los humanos y los huevos de equinococcus en los en las heces de los hospedadores definitivos entonces en este caso principalmente de los cánidos por lo tanto viendo una muestra humana en una muestra humana nunca vamos a encontrar huevos de equinococcus granulos por lo tanto no hay forma de confundirse pero una cosa que sí hay que recordar es que los huevos de equinococcus granulos son similares a los huevos de otras tenias que también se encuentran en los perros por lo tanto el hecho de encontrar huevos de tenia en las heces de perro no nos dice que automáticamente esto corresponde a equinococcus granulos ya les vamos a poner un artículo que esté explicando esto en la plataforma vamos a poner el artículo no sé qué pasó que disculpen pero no no está avanzando mi presentación ahora sí bien ese es el parásito adulto y les decía que prácticamente es un resumen de las tenias y por qué lo digo porque aquí nosotros podemos ustedes ven en la parte superior es el escólex que está también en la parte derecha entonces el escólex del género equinococci está constituido por cuatro ventosas se pueden observar dos ahí y en la parte anterior la corona de ganchos entonces este escólex es muy parecido al escólex de tenias porque la tenia saginata no tiene ganchos entonces una primera cosa para decir es el resumen de las tenias la siguiente parte que le sigue hacia abajo a la cabeza que es el escólex el nombre adecuado es escólex es el cuello y se nota el cuello como una estructura un poquito así en la parte inferior de la cabeza del escólex más bien ese es el cuello a partir del cuello se forma lo que es la proglotida la proglotida inmadura que es la más pequeñita debajo de el escólex esa estructura más pequeñita entonces es una parte donde han desarrollado poco las estructuras del parásito en la parte media está el proglotido maduro y en el proglotido maduro al igual que en las otras tenias básicamente lo que ha desarrollado es el aparato sexual masculino y el aparato sexual femenino no nos olvidaremos que este es un parásito hermafrodital igual que las otras tenias por lo tanto tiene ambos sexos en un mismo individuo y finalmente el proglotido más grande que es más o menos de la longitud la mitad de es como la mitad de todo el parásito o inclusive a veces más es la denominada proglotida grávida ustedes pueden llamar proglotida proglotido o proglotide con A con E o con O yo normalmente utilizo más la A entonces la proglotida grávida al igual que las tenias también se conoce con nombre de útero ambulante ¿por qué? porque se ha dilatado tanto el útero para contener los huevos y se han atrofiado todas las otras estructuras y es esa parte la que se desprende y en su interior contienen huevos bien ahí están los huevos ¿sí? entonces la la imagen un poco más nítida es la que está en grande y es y en el huevo no nos ustedes automáticamente ven aquello y se acuerdan del huevo de Tenia de Tenia SP entonces el huevo es entre ovalado y redondeado abajo por ejemplo en la en la imagen que está sin coloración se ve redondeado ese es el huevo típico y en la parte externa está el embrióforo y en el interior está el embrión hexacanto donde se pueden observar los ganchos tiene seis ganchos ¿verdad? entonces es indiferenciable del huevo de las Tenias ahora es importante tener en cuenta que el parásito nos interesa porque la la etapa larvaria la hidatide provoca en el humano lo que es el quiste hidatídico ahora ¿qué es el quiste hidatídico? es la estructura vamos a ver más adelante con imágenes ¿sí? el quiste hidatídico es la estructura constituida por la larva del parásito que es la hidatide más una cubierta fibrosa que le forma el organismo hospedador ahora no le forma para proteger al parásito le forma para defenderse para que el parásito no ataque el organismo no dañe el organismo entonces la adventicia depende del hospedador y la hidatide depende del parásito y entre las dos constituyen lo que se conoce con el nombre de quiste hidatídico ahora ¿cómo está constituida la hidatide? la hidatide tiene un continente vale decir la parte externa que contiene lo que tiene dentro y lo que tiene dentro es el contenido por eso hay un continente y un contenido el continente tiene dos capas importantes la capa más externa es de tejido fibroso ¿sí? está constituida por la cutícula se llama también cutícula mejor dicho se llama laminar o se llama albuginia ¿sí? entonces la capa externa se llama cutícula laminar o albuginia y la capa interna es un es un sincicio es un sincicio por lo tanto citoplasma con muchos núcleos ¿verdad? y lo importante que es la que la germinativa o prolígera es la capa que da lugar a las otras estructuras que son importantes en el ciclo biológico del parásito por lo tanto la cutícula más que todo protege al parásito y la germinativa está relacionada con la multiplicación del parásito en su etapa de larva ya vamos a ver cómo lo hace la germinativa es una capa muy muy delicada mientras que la cutícula es una capa más resistente y el contenido que hay dentro de la hidátide dentro de la hidátide hay básicamente dos cosas algo que es líquido que es el líquido hidatídico que tiene la característica de ser completamente transparente dicen los libros cristal de roca o sea muy transparente pero en su interior también tiene estructuras que por las características se han denominado arenilla hidatídica arenilla todo el mundo conoce la arena entonces ¿por qué será arenilla? porque una arena fina ¿y por qué se llama así? porque por ese aspecto que tiene aspecto de arena entonces aquí solamente es para mostrarles ¿no? en la parte externa está la la capa laminar o cutícula ¿sí? que es una capa fibrosa está la flecha indicando por dentro está una capa delgada bien fina que es la germinativa o prolígera y a partir de esa capa germinativa o prolígera están las otras estructuras ahí que están ahí como redonditas ¿sí? que son las estructuras que se han formado a partir de esa capa prolígera y lo que vemos son escólises y en algún caso en la parte superior vemos así como los escólises dentro de una cubierta que es la vesícula prolígera por lo tanto el líquido datírico está constituido por principalmente sal es un contenido salado tiene uria tiene ácido úrico tiene proteínas y de las proteínas la más importante es la albúmina pero ojo no es la misma albúmina del humano es otra albúmina que tiene poder antigénico vale decir que el contenido de la hidratide es altamente antigénico en otras palabras es el responsable de estimular la respuesta inmunitaria ahora como está constituida la arenilidad tídica por las estructuras del parásito que están dentro y cuáles son las estructuras son los escólises vamos a ver en una imagen más anterior más posterior que son los escólises los ganchos y las vesículas prolígeras y en algunos casos también en la arenilla hidratide se pueden encontrar las denominadas vesículas hijas bien ahí podemos ver los escólises los escólises también se denominan proto-escólises ahora ustedes pueden ver en diferentes etapas la la de la la imagen de la izquierda es la más característica y ustedes ven como una estructura más o menos piriforme ¿no? entre ovalada y piriforme y en el interior se ven como una suerte de manchitas a manera de un bigote ¿sí? ese es el escólise más característico es el escólise invaginado no es nada más que un escólex invaginado vemos en la parte media que se está desinvaginando el escólex y vemos en la parte derecha que el escólex se ha evaginado por completo entonces entonces es como si en esa parte donde dice ganchos es como si ustedes ponen el dedo y lo introducen hacia la parte que está en la en el lado superior de la imagen y lo que van a tener es un escólex invaginado ahí tenemos otra otra imagen vean la de la derecha y ustedes ven como unas primero esa estructura manera de bigote no es nada más que lo que se observa a la microscopía con un microscopio normal ¿sí? de color negro como bigote ¿se acuerdan? esa estructura así como más oscura entonces aquí se ve con un poco más de aumento y corresponde a los ganchos son los ganchos del escólex se pueden notar un poco las ventosas y se notan otros gránulos son unas estructuras redondas ¿sí? y esas estructuras redondas que se observan nos están nos están indicando que tienen glucógeno y el glucógeno es importante porque nos está hablando de que el parásito está vivo a la a la izquierda ustedes pueden ver es lo mismo que ven a la derecha pero aquí está ya son varios escólises del parásito que están rodeados por una cubierta están como en una bolsita y esa bolsita conteniendo los escólises se denomina vesícula prolígera y esa bolsita prolígera está unida a la pared ¿sí? a la capa germinativa por lo tanto se ha formado a partir de la capa germinativa y en algún momento se desprende y queda como una vesícula flotando en el líquido hidatídico abajo en color azul podemos ver varios escólises desinvaginándose ¿y con qué está coloreada? solamente ahí lo que han hecho es abrir una hidatide y los escólises que estaban invaginados como están en la imagen de arriba ¿sí? se han empezado a desinvaginar entonces vean ahí en el en el extremo inferior derecho se puede observar ya un un escólise desinvaginado y se pueden notar las ventosas y se puede notar la corona de ganchos entonces ¿qué sucede? que estos escólises pueden destruirse por diferentes razones por ejemplo algunos porque tienen poco glucógeno y se rompen vean en la imagen que está en color azul se pueden notar esos gránulos son gránulos de glucógeno pero por diferentes razones se empiezan a morir y cuando se mueren se destruyen pero ojo lo que no se destruye porque es una estructura altamente quitinizada que tiene quitina son los ganchos y a ustedes pueden ver a la derecha son los ganchos por lo tanto la arenilla ideatrínica está constituida por lo que tiene la asdiva vesículas proligeras escólises libres como ven asdiva y como ven abajo a la izquierda y por ganchos y los ganchos ¿de dónde vienen? de escólises que se han roto que han muerto ahí solamente para comparar en el lado izquierdo ustedes ven un cisticercos de tenia ¿qué es un cisticercos de tenia? es un quiste constituido solamente por un escólex del parásito invaginado ahí está un solo escólex por lo tanto en las tenias la larva no se multiplica no se multiplica en sus hospedadores en el en el perro perdón en el en la vaca en el cerdo ni en el humano porque no nos olvidemos que el hombre es hospedador accidental de tenia solio pero si hay un cisticerco seguirá habiendo un cisticerco no se multiplica ¿qué pasa en la imagen donde dice equinococcus granulosus? en equinococcus granulosus la parte externa corresponde a la pared del quiste de la hidátide perdón a la pared de la hidátide ahí se van desprendiendo unas estructuras redonditas mientras mientras más pequeñas son solamente quiere decir que son más recientes se están formando las vesículas prolígeras y van creciendo y ven que ya hay dos desprendidas las vesículas prolígeras se han desprendido y en algún momento se han roto esas vesículas prolígeras y esas estructuras esos esos redonditos pequeños que están dentro son los escólices y pueden quedar escólices libres en resumidas cuentas la diferencia más importante entre las larvas de tenia soli y tenia saginata y las larvas del género equinococcus es que en el género equinococcus hay multiplicación en su etapa larvaria y la multiplicación dependerá de varias cosas dependerá del tamaño de la hidátide y hemos dicho que las hidátides pueden ser de pocos centímetros de algunos milímetros o pueden llegar a varios centímetros entonces mientras más grande sea la hidátide significa que el parásito se encuentra en su hospedador desde hace muchos años atrás y mientras más grande y más viejo sea el parásito en el organismo parasitado pues habrán mayor cantidad de escólices en su interior entonces el parásito se multiplica abajo solamente para mostrarles ¿sí? cómo es que se van formando a partir de la membrana prolígera que es la más delgada se van formando las estructuras denominadas escólices y en la parte derecha ¿sí? en la parte derecha perdón tenemos ahora sí no podía habilitar mi puntero ¿sí? aquí vean estos son los escólices estas son las vesículas prolígeras doctora Castañares se ve mi láser ¿verdad? mi puntero doctor sí se ve perfecto se ve entonces aquí están estas les decía aquí está esta es la pared del quiste por fuera está la laminar esta delgadita es la germinativa de la germinativa se van primero hay una protrusión nada más hacia adentro ¿sí? y se forman las vesículas prolígeras estas van creciendo y ya en su interior dan lugar a los escólices y van creciendo vean aquí ya crece y aquí hay más escólices y luego estos estas vesículas prolígeras se desprenden pero siguen siendo una cuestión independiente y en su interior tienen escólices y luego estas vesículas prolígeras pueden romper si dejan en libertad escólices líquidos libres y estos escólices se pueden morir y dejan en libertad ganchos por lo tanto todo esto constituye la arenilla hidatídica la arenilla hidatídica más el líquido hidatídico es el contenido de la hidatídica ¿no? entonces está el contenido el líquido hidatídico y la arenilla hidatídica y el continente la membrana germinativa y la membrana laminar que es más gruesa y más resistente ¿sí? la membrana germinativa hace que el parásito se multiplique y ojo y de un solo parásito que ha podido ingresar y formar una hidatídica pueden formarse cualquier cantidad de escólices en su interior y eso es lo importante de esta infección parasitaria aquí lo mismo vean la germinativa como es que se fueron las vesículas después estas quedan libres y sin embargo puede ser que a partir de la pared del parásito también se formen lo que se llaman vesículas hijas la diferencia entre las vesículas hijas y las vesículas proligeras es que las vesículas hijas son una hidatídica más pequeña pueden formarse hacia afuera o también pueden formarse hacia adentro ¿sí? entonces por eso las vesículas proligeras solo tienen membrana germinativa las vesículas hijas tienen membrana germinativa y laminar o cutícula vean esta estructura de aquí afuera es es aquella que se ha formado es ese tejido fibroso que se ha formado por el organismo hospedador entonces yo que sé si esta si este parásito se ha localizado en la cavidad abdominal entonces es probable que el tejido que lo albergaba ¿sí? se haya fibrosado alrededor y esta estructura que ven de aquí aquí hay tejido y aquí también esta estructura que está rodeando al parásito se denomina adventicia dentro del parásito está dentro de de la adventicia que es del hospedador está el parásito y el parásito está constituido por sus diferentes capas vean aquí esta capa estas capas ¿sí? están son las hidátides pero ¿qué pasa? en la cavidad abdominal se han formado varias hidátides en un individuo varias ¿sí? y esto puede ocurrir cuando hay una llegada del del embrión hexacanto a la cavidad abdominal en cambio si están en un tejido macizo no vamos a ver una imagen con tantas hidátides cada una de estas es una hidátide vamos a ver más adelante otras imágenes tengo problemas con la tu saldo ya ahora aquí por ejemplo ¿sí? entonces tenemos aquí la hidátide veo pero quiero que tomen en cuenta esto piensen que esta bolita es una hidátide y esta otra también entonces esta se llama albugimia por su característica y esta es la capa albugimia esta ¿ok? es más un poco más resistente de todas formas es blanda pero es más resistente y tiene permeabilidad selectiva vale decir pueden ingresar ciertas cosas pero no otras y vean esta otra que es más delgada es la germinativa entonces estas dos constituyen la pared de la hidátide ahora ¿cuál es el ciclo biológico del parásito? en el caso de quinococcus granulosus porque no voy a hablar de las otras especies las voy a mencionar más atrás más adelante más bien aquí tenemos el perro en el intestino del perro habitan los parásitos en su etapa de adultos pero ojo cientos de adultos pueden estar parasitando al cánido y paradójicamente el cánido puede estar sano está parasitado pero no tiene manifestaciones clínicas a consecuencia del parásito entonces por eso este perro es el hospedador definitivo del género equinococcus en este caso del que más vamos a hablar es de equinococcus granulosus en las heces del perro salen los huevos estos huevos están construidos por la parte externa que es el embrióforo y por la parte interna que es el embrión hexacanto o oncósfera por lo tanto cuando estos huevos ingresan porque hay contaminación de las aguas contaminación a través de las aguas de los vegetales estos vegetales se han contaminado con las heces de los perros entonces estos huevos ya son infectantes cuando ingresan por acción de los jugos digestivos se libera del interior del embrióforo sale se rompe el embrióforo más bien y sale el embrión hexacanto el embrión hexacanto atraviesa porque tiene ganchos la membrana más más hacia la luz del intestino esa es la mucosa la pared más bien más que la membrana la pared atraviesa la mucosa y llega a la submucosa y a través de la circulación llega a los tejidos llega a los tejidos se localizan en un tejido en este caso por ejemplo el primer tejido que va a llegar es al hígado si pasa al hígado pues puede ir a los pulmones es el segundo lugar si pasa a la circulación menor pasa a la circulación mayor y a través de la circulación mayor puede llegar al cerebro o cualquier otro tejido inclusive al hueso y entonces ¿qué pasa? el parásito llega ¿qué ha llegado? no el huevo el embrión hexacanto el embrión hexacanto se vesícula es decir ¿sí? todavía es pequeñito y paulatinamente va a dar lugar a la hidátide ¿sí? y en la medida en que pase el tiempo y dependiendo de en qué tejido se localice imagínense si se localice en el hígado el hígado es un tejido macizo por lo tanto el hecho de estar en un tejido macizo hace que el parásito crezca más lento la literatura dice que puede crecer hasta un centímetro por año pero si está en hueso pues tarda más en crecer y si está en pulmones crece más rápido ¿por qué? porque los pulmones si son tejidos esponjosos entonces depende donde se localice ahora lo interesante es que además en el tejido en el que va creciendo ¿sí? porque el parásito empieza a realizar una acción compresiva una acción mecánica compresiva entonces este tejido alrededor se va fibrosando y le forma una cubierta esa cubierta se llama adventicia y dentro está la hidátide esta adventicia está protegiendo al organismo del ataque del parásito pero al mismo tiempo le está sirviendo de protección al parásito entonces la adventicia del tejido más la hidátide hacen lo que se conoce con nombre de quiste hidatídico y es así como va creciendo en el transcurso del tiempo una cosa muy importante es que en el hueso no se forma adventicia por las características del tejido entonces en el hueso cuando se localiza la larva las hidátides son desnudas no están no están cubiertas por la adventicia bien mientras se va multiplicando en su interior el parásito entonces aumentan paulatinamente las hidátides perdón aumentan los escólises y los escólises cada escólise puede dar lugar a un adulto como es que se infecta el perro el perro se infecta cuando por ejemplo un campesino mata a una oveja y encuentra que en el hígado en los pulmones o en cualquier lugar hay quistes estos quistes los tira porque no puede consumir eso y sabe que es raro y no lo puede vender entonces los tira y que pasa eso sobre todo ocurre en el paineo clandestino que es muy frecuente en algunos lugares de nuestro país entonces tira las vísceras el perro come esas vísceras y en las vísceras habían hidátides que habían dentro de las hidátides varias cosas pero cuáles nos interesan los escólises porque a partir de estos escólises se desenvaginan estos escólises como hemos visto anteriormente en algunas en algunas imágenes se desenvaginan como en este caso vean estaba así están aquí las ventosas y estaban los ganchos aquí se desenvagina aquí están las ventosas y están los ganchos y aquí está este es el cuello y ya empieza a formarse el cuerpo y da lugar a un parásito adulto entonces como en las hidátides hay muchos escólises por eso es que los parásitos tienen muchos perdón los perros tienen muchos parásitos ¿por qué? porque hay muchos escólises dentro de las hidátides ¿verdad? entonces esa es la situación ahora vean aquí tenemos la adventicia ¿sí? por dentro está la están las capas de la hidátide pero vean adentro tenemos las vesículas hijas ¿qué son las vesículas hijas? solamente son hidátides más pequeñas ¿sí? que tienen las dos capas como tiene la hidátide madre y bueno y se pueden localizar diferentes tejidos aquí tenemos imagen de algún tejido bien para ver el ciclo un poquito más más en detalle los huevos salen con las heces de los cánidos en el intestino de los cánidos se libera el embrión hexacanto aquí están los ganchos con estos ganchos atraviesa la mucosa llega a la submucosa y a través de la submucosa por la circulación luego llega a diferentes tejidos en los tejidos se forman las hidátides con sus dos capas y a partir de la membrana germinativa se forman en su interior los elementos formes ¿sí? y de estos nos interesan las vesículas perdón los escólises que se forman dentro de las vesículas prolígeras y luego quedan libres cada uno de estos escólises puede dar lugar a un parásito adulto cuando estas miseras son ingeridas por los hospedadores definitivos y es así como se va dando el ciclo en principalmente el ciclo que nos interesa es el que ocurre entre perros domésticos y animales domésticos ¿cuáles? principalmente las ovejas principalmente las vacas principalmente los cerdos eso no significa que otros animales silvestres no puedan ser parasitados por las largas también ocurre pero ¿por qué nos interesan los animales domésticos? porque esta es una zoonosis doméstica y al ocurrir en ambiente doméstico el hombre se puede infectar con los huevos y pasa lo mismo el embrión hexacanto puede llegar a los tejidos y en los diferentes tejidos puede dar lugar a hidátales ¿no? y entonces aquí tenemos los diferentes tejidos donde se puede localizar principalmente hemos dicho hígado en segundo lugar pulmones y en tercer lugar cualquier otro tejido incluido cerebro ojo y hay imágenes donde en un cerebro puede haber un quiste muy grande de varios centímetros obviamente puede también ser causa de muerte por eso en el ciclo de transmisión ¿no? el perro de beca contamina el medio ambiente al contaminar el medio ambiente por la ingestión de hierba contaminada con aguas donde había huevos de quinococcus granulosus se infectan los diferentes animales por eso es la importancia económica en las vísceras de estos animales están presentes estos quistes el parásito en su estadio larvario en las hidátides y por lo tanto cuando el la persona faena al ganado encuentra que en las vísceras hay unas bolitas esas bolitas son los las hidátides y que hace puede tirarlas o les da estas vísceras a sus perros y así se mantiene el ciclo en resumidas cuentas ¿quién tiene la culpa de que la hidatidosis continúe siendo un problema de salud pública? el humano y para el colmo el humano tiene la culpa de que el parásito esté circulando entre perros y animales pero ojo el humano también tiene la culpa de estar infectado pero si se dan cuenta aquí en este ciclo mientras esté en otros animales y entre perros el ciclo se mantiene y por eso estos son los hospedadores habituales donde el perro es el hospedador definitivo y estos otros animales son los hospedadores intermediarios son intermediarios porque el ciclo continúa pero ojo ¿qué pasa con el humano? el humano también se puede parasitar por las larvas pero al humano no se lo van a comer los perros el humano si se muere no le van a sacar el hígado y se lo van a dar al perro entonces porque aquí se corta el ciclo biológico entonces el hombre es un buen hospedador para las larvas pero mientras el parásito esté ahí va a estar bien puede ver el hombre se puede morir de viejo sin que nunca se haya dado cuenta que tiene hidratidos nunca tuvo manifestaciones clínicas pero una vez que muere el hombre pues morirá también el parásito por eso es que se ha interrumpido el ciclo biológico bien entonces la patogenia hay una acción mecánica compresiva la acción mecánica compresiva estará determinada por quistes que se localicen en sitios muy estratégicos o porque hayan crecido demasiado y obviamente para eso se requiere tiempo años y pueden haber personas con quistes de varios centímetros que no tienen ninguna manifestación clínica por ejemplo puede ser que los pulmones el quiste alcance 10 centímetros y no haya ninguna manifestación clínica ¿por qué? porque los pulmones si están construidos por tejido esponjoso un tejido complaciente y el quiste ha crecido sin problema y hay una acción tóxico alergénica ¿por qué? esto ocurre cuando el quiste se rompe y deja en libertad las sustancias que estaban dentro acuérdense que yo les hablé de la albúmida y de otras sustancias y esas sustancias van a determinar una respuesta inmunitaria inmediata y esa respuesta inmunitaria inmediata se llama una reacción anafiláctica y esa reacción anafiláctica puede ser la causa de la muerte es un problema muy grave entonces el quiste mientras esté sano intacto en un tejido puede no provocar manifestaciones clínicas se rompe puede ser la causa de la muerte inclusive en una unidad de terapia intensiva altamente equipada entonces eso es lo grave de esta infección parasitaria ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? les decía la mayoría de las veces la hidatidosis es asintomática la gran mayoría de las veces los tejidos más afectados entre un 50 a 70% son el hígado los pulmones están en segundo lugar de 20 a 40% y con mucha menos frecuencia cualquier otro tejido les decía puede ser cerebro por ejemplo puede ser inclusive hueso entonces puede haber un síndrome tumoral ¿qué significa un síndrome tumoral? que nada más se detecte ciertas estructuras que han aumentado de tamaño por ejemplo puede ser de que haya una tumoración que está comprimiendo a nivel abdominal y hasta se puede palpar si está en la en la cara inferior del hígado entonces se puede palpar entonces hay un tumor le hacen una ecografía y detectan que hay algo de él puede ser un síndrome doloroso en la medida en que aumente de tamaño puede comprimir ciertas estructuras y por ejemplo eso puede causar dolor y puede haber un síndrome de hipersensibilidad que es lo que hemos mencionado como shock anafiláctico o sea es una alergia inmediata entonces ¿cómo se hace el diagnóstico de la hidroquidose? primero es un diagnóstico epidemiológico saber si esta parasitosis está presente o no en determinados lugares por ejemplo ¿qué ocurre con Bolivia? una persona que nunca ha salido de la ciudad de La Paz ¿podría tener hidatidosis? claro que sí porque puede ser que haya comido lechugas que han sido hígadas con aguas contaminadas ¿contaminadas con qué? con heces de perros y eso es normal en el campo eso es normal que suceda por tanto hay que saber ¿no? que ese antecedente es clínico cuando hay manifestaciones clínicas pero la mayoría de las veces es asintomático el diagnóstico es imaginológico ¿qué es el diagnóstico imaginológico? es cuando ciertos estudios de gabinete ayudan al diagnóstico clínico entonces ahí están las radiografías las ecografías las tomografías y la resonancia magnética entonces con esos exámenes se pueden ver imágenes en los diferentes tejidos y está el inmunodiagnóstico y con el inmunodiagnóstico lo que básicamente vamos a hacer es buscar anticuerpos contra el parásito entonces por ejemplo se puede hacer un examen de rutina y en el hemograma se puede encontrar eosinofilia ojo en algunos casos solamente cuando los quistes sean abiertos en el perfil hepático no hay ninguna alteración se pueden hacer pruebas serológicas las más frecuentes son las técnicas de ELISA se detectan anticuerpos la hemaglutinación indirecta casi no se utiliza lo mismo que la inmunodelectroforesis ¿no? pero con esto básicamente les digo principalmente con las técnicas de ELISA se detectan anticuerpos antes había una prueba que se llama ARCO 5 doble difusión ARCO 5 que se decía que era muy específica para esta parásitosis después se ha encontrado que habían muchas reacciones cruzadas por ejemplo con personas que tenían teniosis o que tenían parásitosis por otros parásitos por otros estodos o por otros nematodos entonces es una técnica que en un momento fue muy muy utilizada pero se ha visto que no es lo más importante entonces va predominando la técnica de ELISA en el pasado había la técnica de intradermos reacción de Cassoni que consistía en que se introducía antígeno por nivel subcutáneo y se veía la reacción pero esto explora no la presencia de anticuerpos sino la inmunidad celular esta prueba por inespecífica también es otra prueba que se ha abandonado actualmente el examen parasitológico consiste en ver al parásito pero ojo si el parásito está en el cerebro ¿cómo lo vemos? una cosa es que lo veas con una radiografía parece una hidratide pero no puedes confirmar que se trate del parásito pero ¿cuándo se puede ver al parásito? ¿sí? decíamos con las pruebas del gabinete ves imágenes con rayos X con ecografía con tomografía y con resonancia magnética y una cosa que hay que tener en cuenta el examen parasitológico puede ser útil cuando ocurre lo que se llama vómica ¿qué es la vómica? es la ruptura de una hidratide cuando se localiza en los pulmones entonces si se rompe una estructura que está conteniendo líquido en su interior y además de líquido hay lo que es la arenilla hidratidica si se rompe esa estructura en los pulmones no nos olvidaremos las características de ser un tejido esponjoso al ser un tejido esponjoso tampoco nos olvidaremos que está comunicado por tubos que son el árbol bronquial ¿verdad? entonces ¿qué pasa? lo que se lo que se ha roto se vacía a través de estos conductos y al final van a estimular la presencia de tos y la persona va a toser va a eliminar un líquido y ese líquido va a ser salado porque tiene bastante cloruro de sodio entonces si una persona elimina líquido salado además dice cristalino y que contenían algunas cositas así como unos puntitos pues es la arenilla hidratidica y si ese líquido ha sido precedido de tos primero tuvo tos y luego eliminó ese líquido salado entonces estamos hablando lo que se conoce como vómica entonces la vómica ocurre cuando la hidratide se rompe en los pulmones entonces en esos casos si es que se toma esa muestra del líquido que está eliminando por la boca ese líquido salado nos vamos a dar cuenta que es el contenido de la hidratide por lo tanto si eso se observa en el microscopio ahí vamos a poder ver los elementos formes de la hidratide ¿cuáles son los elementos formes? vesículas prolígeras escólises ganchos cualquiera de esas estructuras que veamos nos confirme el diagnóstico parasitoloslo pero para que eso ocurra tiene que primero tiene que romperse la hidratide pero además tiene que ser justo que alguien ha guardado esa muestra y la ha llevado al laboratorio otra de las cosas muchas veces las personas con hidratidosis tienen serología negativa es decir no tienen en su circulación anticuerpos contra el parásito ¿por qué? porque el parásito está aislado está enquistado en el tejido está cubierto por la membrana adventicia entonces la serología negativa no descarta infección por la forma larvaria de equinocox bien aquí solamente no voy a entrar en el detalle en la clasificación ecográfica cuando se hace una ecografía y se pueden ver los quistes entonces se hablan de los criterios de Garbi ahora se hablan de los criterios de la Organización Mundial de la Salud solamente les voy a mencionar los de Garbi entonces los quistes hialinos son quistes uniloculares ¿qué quiere decir unilocular? que tienen una sola cavidad como pueden observar aquí ustedes una sola cavidad y son bien característicos o sea y en su interior sí es posible ver con imágenes la arenilla ahora si se hace cambiar de posición al paciente pues eso también se va moviendo porque dependiendo si el individuo está digamos echado de espalda ¿sí? estará en la parte inferior la arenilla si si se echa de en un sentido ventral pues se mueve también el contenido ahora ¿sí? el Garbi 2 es cuando se desprende la membrana cuando se desprende vean aquí está por fuera está la mentira sin embargo se observa que se ha desprendido y esta membrana desprendida es Garbi 2 ahora cuando hay varios varios varias vesículas varias cavidades si vale el término así como un panal de abeja más o menos estamos hablando de un Garbi 3 ahora cuando está degenerando cuando ha muerto el quiste y esto se está es un tejido heterogéneo ¿sí? entonces estamos hablamos de un quiste Garbi 4 y finalmente esto se puede calcificar sobre lo después de que ha muerto sobre esto se depositan sales calcáreas y se calcifica esto tiene consistencia medio ósea y entonces este ya es un Garbi 5 ¿sí? la mayoría de las veces lo que más se va a observar son estas tres perdón estas dos primero esto era muy raro sin embargo últimamente se está observando con más frecuencia ¿sí? vean tipo 1 aquí está ¿no? aquí está y aquí les decía aquí está la renilla hidratídica ¿sí? tipo 2 Garbi 2 vean las membranas están desprendidas se puede ver aquello Garbi 3 multivesicular aquí hay varias es como un panal de abeja vean Garbi 4 o sea es un tejido es heterogéneo o sea aquí es más blanco aquí más oscuro ¿verdad? este es un Garbi 4 y aquí está solidificado entonces obviamente si se hace tratamiento porque se puede hacer tratamiento con medicamentos en la medida en que vaya muriendo el parásito va a llegar en última instancia a un tipo 4 o tipo 5 ¿sí? aquí esta es una imagen es una ecografía vean y aquí está solamente ve una cavidad y aquí es el tejido y las membranas está bien delimitado ¿sí? vean aquí bien delimitado y se puede ver el contenido la arenilla hidatídica ¿sí? aquí se pueden ver algunas membranas ¿sí? aquí ¿sí? vean este es un tipo 2 vean un multivesicular tipo 3 como la ecografía vean el 4 que es tejido heterogéneo ¿verdad? aquí como que más claro aquí diferente textura ¿sí? vean esto ya no es ya no es ecografía esto ya es tomografía vean aquí un quiste bien definido ¿sí? vean aquí otros ¿sí? en una radiografía vean este es un quiste ¿sí? esta es la silueta cardíaca y aquí es del quiste grande la hidátide ¿sí? el tratamiento en general el tratamiento es médico siempre y cuando los quistes sean pequeños ahora ¿cuánto es pequeño? alguien decía de que hasta 2 centímetros se hace tratamiento con medicamentos si es más luego alguien dijo 4 y luego alguien dijo 5 ¿sí? entonces y el tratamiento consiste en albendazol el albendazol es un medicamento barato que se puede comprar en cualquier farmacia debe ser manejado por un médico y el tratamiento consiste en adores de 15 miligramos por kilogramo día durante 3 a 5 meses es prolongado por eso es que debe manejar un médico el tratamiento porque además hay que hacer seguimiento con las imágenes y las imágenes van a ir mostrando la degradación del quiste ¿sí? pero cuando el quiste es muy grande hay que extirparlo quirúrgicamente por lo tanto el tratamiento generalmente es médico pero puede ser quirúrgico ahora nosotros estamos trabajando de hecho ya vamos a hacer una publicación con un colega de de tu pisa él ha hecho tratamientos de quistes grandes de quistes de 15 centímetros o más inclusive y tiene buenos resultados con el albendazol entonces son cosas muy interesantes que ojalá se puedan corroborar e inclusive habrá en el futuro podemos decir se puede tratar con medicamentos inclusive los quistes muy grandes ¿sí? vean ahí vean los quistes eso es una comparación ¿sí? de los quistes ¿sí? vean cómo era al principio después se ha ido desprendiendo vean con el tratamiento la D2 debe sospecharse en personas presentes de zonas endémicas zonas donde existe la transmisión la localización más frecuente es la hepática seguida de la pulmonar lo curioso es que en nuestro país y sobre todo aquí en La Paz la mayoría de los quistes que se han detectado son pulmonares entonces alguien diría la D2 es más frecuente a nivel hepático pero en Bolivia es a nivel pulmonar mentira lo que pasa es que se ha detectado más a nivel pulmonar por una razón porque se han tomado más radiografías por ejemplo de pulmones y le han tomado por lo que sea a la persona generalmente es asintomática y se han encontrado con que habían imágenes compatibles con quistes después les han hecho los exámenes les han operado y se definitivamente se trataba de esto la sensología la serología tiene baja sensibilidad vean negativa en 43% quiere decir que de dos personas que tienen hidatidosis no es raro que una a pesar de tener la parasitosis no no se detecten anticuerpos en sangre en el suero la ecografía es el método de elección para el diagnóstico y seguimiento ojo pero la ecografía cuando básicamente tenemos hidatides en en abdomen pero si el alete está en tórax es más complicado entonces hay que se acusir a la radiografía o hay que se acusir a la tomografía o a la resonancia magnética si está en cerebro la ecografía es imposible porque ¿cómo vas a hacer ecografía si al final cuando hay hueso el cráneo no permite que se pueda ver nada ¿sí? y siempre intentar tratamiento médico con albendazol y la cuestión quirúrgica es excepcional y una de las cosas importantes es que hay que hacer un seguimiento a través de imágenes del tratamiento con albendazol para verificar si es que se tienen buenos resultados o no las complicaciones ¿sí? la identidad es primaria por su localización y tamaño por ejemplo ¿se acuerdan cuando yo les mostraba en abdomen? puede ser que llegaron varios varios embriones hexacantos abdomen y provocaron varios quistes entonces muchos quistes en cavidad abdominal pueden significar un problema porque alguno de esos se puede romper y ser mortal en otros casos ¿cuál es la complicación más importante de la hidatidosis? es la ruptura del quiste porque puede ser que la persona estaba asintomática toda su vida ha estado asintomática y en una persona asintomática de pronto se rompe el quiste por diferentes cosas por ejemplo existen los casos de que estaban con cinturón de seguridad estaba conduciendo se choca y el cinturón de seguridad crea presión en el abdomen y se rompe una estructura dentro del abdomen que puede ser una hidátide que estaba en el hígado y entonces pueden ocurrir dos cosas puede ser que la persona no tenga la reacción alérgica inmediata que es el choque anafiláctico eso sería mucha suerte si no tiene eso entonces cuando se rompe el quiste sale de su interior todo su contenido pero de lo importante que sale es que salen los escólices los escólices si lo importante es que pueden dar lugar a nuevas hidátides por lo tanto se produce lo que es la hidatidosis secundaria entonces una persona que tenía una hidátide en el en el hígado cuando se rompió derramó el contenido y muchas muchos escólices que habían dieron lugar a varias hidátides entonces la hidatidosis secundaria será en cavidad abdominal y habrán muchos muchos muchas hidátides que vayan creciendo paulatinamente entonces aquí es complicado y eso puede ser altamente difícil de manejar la otra opción es que se rompe y provoca una reacción alérgica inmediata que es el shock anafiláctico y en el shock anafiláctico hay varias cosas por ejemplo una de las cosas más importantes es el edema de glotis que quiere decir que se hincha la mucosa localizada a nivel de la glotis y se hincha pues obstruye el paso de aire hacia los pulmones y la persona muere pero además de eso se provocan múltiples alteraciones ustedes si al año van a llevar en fisiopatología lo que es shock hay múltiples alteraciones y puede ser la causa de la muerte entonces si si una persona no muere con shock anafiláctico tendrá más adelante hidatidosis secundaria el shock anafiláctico y la hidatidosis secundaria se han producido ¿por qué? porque se ha roto una hidátide en el organismo bien esto es solamente para una imagen para mostrar la hidatidosis vean mucho más frecuente en Asia en algunos lugares de África también en Oceanía en Australia principalmente también en Sudamérica y algo en Norteamérica pero vean es más importante en el viejo mundo pero eso es miren Bolivia como que no hay ¿no ve? entonces tenemos que conocer dónde está pero para eso hay que hacer hay que tener una vigilancia epidémica es decir hay que saber si se está transmitiendo la hidatidosis en nuestro territorio hay que ver a qué grupos de edad está afectando lo normal es que se detecte con más frecuencia en adultos ¿por qué? porque podrían haberse infectado de niños pero han tenido quistes que han crecido lentamente y recién se han podido manifestar clínicamente cuando eran ya adultos o directamente ni siquiera se han manifestado cuando eran adultos y se han encontrado en una radiografía que le han hecho a una persona porque digamos tenía que entrar al colegio militar y listo y es un hallazgo en ese caso es una enfermedad evitable ¿por qué? porque si el humano no tirara las vísceras con 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 quistes o no tirara o no le diera a su peso pues se puede cortar el ciclo de tracción por eso es que el hombre tiene la culpa algunos datos en el hospital obrero de aquí a Civita y en el Luis Uribe de Oliva ambos de la de la caja entre el año 1995 al año 2001 se han intervenido ¿sí? 113 pacientes que tenían quistes en el hospital del niño el doctor Tamayo profesor de pediatría ¿sí? hace referencia a 31 niños con hidratidos entre 1984 y 1999 15 años y vean el tamaño de los quistes de 3 a 15 centímetros entonces esto llama la atención 3 a 15 centímetros son quistes muy grandes para la edad de los niños entonces pareciera que hay casos en los que los quistes crecen muy rápido y eso puede estar relacionado con diferentes cosas de las que voy a hablar al final la mayor incidencia de casos intervenidos quirúrgicamente por años corresponden al artículo publicado por VER a un profesor de farmacología de esta cátedra en el hospital del tórax sí se habla de 106 pacientes ingresados en terapia intensiva la mayoría por ser en el tórax ¿sí? la mayoría eran quistes torácicos ¿qué factores contribuyen a que haya hidatidosis? el contacto estrecho entre humano perros y ganado esto por lo tanto en las zonas donde existe esto tenemos en muchos lugares y aquí cerca en el altiplano por ejemplo hay este contacto estrecho porque se desconoce el problema la gente no sabe que está asociado con la presencia de perros parasitados y atribuye el hecho de encontrar las bolsitas en el ganado lo atribuye a diferentes aspectos inclusive metafísicos y cuando hay humanos que tienen esto a veces dicen que es porque pisó una tumba y que algo así como que fue poseído por el cadáver y entonces eso se transformó en una bolsa de agua en su interior ¿sí? que los humanos alimenten a los perros con vísceras parasitadas la matanza de animales de manera clandestina sobre todo para consumo familiar ¿sí? esto ocurre con mucha frecuencia en el altiplano sobre todo cuando hablamos de cerdos ¿sí? y de ovejas hay mucha matanza clandestina los factores climáticos obviamente donde haya mejores condiciones de pastizales ganado etcétera es más fácil que haya transmisión la presencia de vectores mecánicos o sea puede ser que hay vectores mecánicos como las moscas que favorecen la transmisión pero esto es bastante discutido a tal punto que muchos hablan de que la importancia de los vectores mecánicos es nula hay falta de educación sanitaria mientras la gente no conozca cómo se transmite obviamente habrán problemas y falta de recursos humanos para mejorar las condiciones de crianza vean esto es en la paz ¿sí? ¿sí? el perro han faenado ovejas las han matado por lo tanto al faenar al matarlas han encontrado quistes los han tirado vean ¿sí? entonces que los perros se alimentan de aquello y se mantiene el ciclo de transmisión vean ¿sí? aquí lo mismo siempre donde hay ganado hay perros ganado perros ¿sí? vean aquí una visera con quistes muy grandes ¿sí? y los perros pues bienvenidos o sea ¿no? entonces para el control hay que romper el ciclo biológico del parásito es decir hay que evitar que el humano dé vísceras a los animales hay que hacer educación sanitaria a los humanos que viven en las zonas endémicas hay que apuntar al cambio de conducta el buen aseo de las manos antes de ingerir alimentos y en especial después de acariciar a un perro ¿por qué? porque en el traje del perro pueden haber huevos del parásito en la tierra puede haber huevos del parásito si alguien no se lava antes de comer puede estar ingiriendo estos huevos con sus manos sucias ¿sí? buen aseo de las manos antes de ingerir alimentos lavado de frutos y verduras antes de consumirlas beber aguas aptas para el consumo humano no aguas que estén corriendo ahí aunque sean claras ¿sí? desparasitar a los perros esto es muy importante darles medicamentos para que los perros se eliminen los parásitos adultos el tratamiento periódico y controlado de los perros es muy importante esta es una estrategia de las más importantes que no se hace en Bolivia y evitar que los niños besen a los perros no nos olvidaremos de esto esto es normal si esto es en cualquier lugar del campo si entonces viene el ganado se alimenta de esto aquí ha defecado el perro en sus heces y ya están las formas infectantes el humano se puede apoyar aquí apoya sus manos en el pasto porque está haciendo un picnic ¿sí? y de pronto le dan un sándwich y come el sándwich si no se han lavado las manos puede que el pan de su sándwich se haya contaminado y después se infecta y después el humano tendrá quiste ahora viene lo complicado pero no se desesperen esto no tienen que apuntar si antes hablamos de quinococos granulosos pero ahora hablamos de quinococos granulosos sensulato ¿qué quiere decir? les decía hace un rato que quinococos granulosos sensulato quiere decir que hay quinococos granulosos con variedades genéticas y algunas que ya se han denominado inclusive especies entonces aquí están el nombre original aquí están como se conocía por ejemplo quinococos granulosos canadienses quinococos granulosos borealis quinococos granulosos africanos etcétera les han hecho un estudio molecular y luego aquí están los verdaderos nombres entonces si vemos aquello vemos los parentescos genéticos todos son morfológicamente parecidos pero vean aquí hay quinococos canadienses grupo 6 y grupo 7 ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante tenemos el grupo 8 pero es la misma especie pero de diferente grupo o sea genéticamente un poco diferentes pero abajo tenemos quinococos ortrepi que está parecido a estos puta se ha complicado el panorama pero todos estos antes se conocían como quinococos granulosos tenemos quinococos multirugas que siempre era otra especie y tenemos estos otros quinococos psigiquicus equinus etcétera quinococos felidis y quinococos granulosos ok pero esto está muy lejos se acuerdan que el quinococos granulosos está aquí pero también les decía estos también se conocían como quinococos granulosos en el pasado entonces vean esto es completamente diferente y aquí está tenia solium tenia solium estas líneas mientras más largas sean de aquí a aquí quiere decir que son más diferentes por lo tanto por ejemplo tenia solium es diferente a todas estas este es el grupo externo si cuando se hace genética siempre hay que buscar comparar con algo que sea más o menos parecido y tenia solium es más o menos parecido a quinococos ahora entre estos se van comparando y por ejemplo lo que podemos decir equinococos felidis es más parecido a quinococos granulosos lo mismo que quinococos granulosos y seis y quinococos granulosos y siete pero por ejemplo estos son diferentes a estos ¿no? esto nos está indicando la diferencia y esto nos está indicando lo mismo es decir estas líneas que están más distantes que sí que son más más diferentes a estas otras que están más cerca de este y así y el color también estando diferentes no voy a entrar en el detalle y se hablaron entonces ¿qué pasa? lo que antes se conocía como equinococos granulosos luego se empezó a denminar como G ¿qué quiere decir G? genotipo y entonces lo que antes era equinococos granulosos nada más después se conoció como equinococos granulosos genotipo 1 genotipo 2 genotipo 3 hasta el genotipo 10 y luego estos genotipos empezaron a tener otros nombres y esta es la última publicación que hemos que hemos sacado entre felizmente aquí estamos cuatro docentes de la cátedra el primer autor es el doctor Viter Manali el segundo soy yo la tercera es la doctora Durán y tenemos también a nuestra nueva docente la doctora Castañares ¿no? que está como autora es nuestra contribución científica antes decíamos solo hay equinococos granulosos en Bolivia sin embargo ¿sí? ahora decimos que hay equinococos granulosos en su estricto ¿qué quiere decir en su estricto? que es el equinococos granulosos como tal luego tenemos una nueve especies por primera vez que se identifica en Bolivia equinococos ortrepi y además se identifica otro que es equinococos intermedios entonces por primera vez podemos decir hay varias especies de equinococos en Bolivia por primera vez ojo y lo decimos por primera vez ¿por qué? porque este artículo lo hemos dicho por primera vez el año pasado y esta es la segunda vez que les podemos pasar esta comunicación porque la publicación es del 2020 y además lo interesante es que lo hemos encontrado en diferentes lugares nosotros hemos trabajado básicamente en La Paz pero hemos tenido muestras de diferentes lugares y hemos encontrado principalmente la mayoría y la mayor parte de la información es de La Paz porque hemos trabajado aquí y decimos equinococos granulosos en su estricto que es más o menos como decir el verdadero equinococos granulosos se ha identificado en La Paz entonces en su hospedador definitivo es decir en perros en su hospedador accidental en humanos y en sus hospedadores intermediarios en ovejas y en vacas vean entonces aquí está cerrado el ciclo eso no significa que no pueda haber en 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 cerdos en en camélidos en llamas etcétera ¿no? pero también por primera vez decimos hemos encontrado equinococos orclepi no en humanos pero ojo sí hay que seguir buscando por lo tanto a cada paciente al que se opere pues debemos tomar la muestra para hacer el estudio genético de muy alta tecnología por si acaso ¿no? pero hay que hacerlo y ver si genéticamente en los humanos en algún momento de pronto vamos a encontrar equinococos orclepi porque está presente en La Paz entonces vean aquí pero de todas formas sí podemos decir hemos encontrado en un hospedador intermediario que es la vaca y en un hospedador definitivo que es el perro también hemos encontrado equinococos granulosos perdón y equinococos orclepi en cochabamba es el primer reporte hemos encontrado equinococos granulosos en Oruro y Potosí en humanos en muestras de humanos que han sido intervenidos aquí en La Paz equinococos granulosos en vacas en el Beni y equinococos intermedius en cerdos de Santa Cruz imagínense entonces ya tres especies con diferentes hospedadores nos falta saber que hay en Chukisake y Tarija y en Panta y además en todos los lugares hay que hacer las investigaciones correspondientes aquí solamente para mostrarles que lo que está en rojo son los equinococos de Bolivia esto es una forma de mostrar de comparar genéticamente los de aquí en verde son los equinococos de Chile los de azul de Perú los de amarillo de Argentina y los de rosado de Brasil entonces se dan cuenta aquí lo interesante es de que genéticamente hay especies que hay parácticas que son muy similares a los que están en otros países pero también debemos decirlo sin entrar en detalle de que se han encontrado algunas variantes genéticas muy propias de Bolivia entonces bueno con eso hemos terminado si hay alguna pregunta ahí tenemos un perrito que parece un trapito entonces disculpen que me he extendido pero lamentablemente tardaban en pasar mis diapositivas muchas gracias doctor quiero saber si es que hay alguna pregunta estamos atentos al chat si si es que hay pueden levantar la mano también pueden levantar la mano y activar su micrófono o les activan están activos están activos sus micrófonos si están activos Andrea Chambich tengo una pregunta entre los informes que te decían que se han encontrado niños de creo que decía de 13 14 con hidratidez de tamaño de 15 centímetros un poquito más que eran grandes entonces esto se debe a a los genotipos excelente pregunta muchas gracias puede ser no sabemos todavía porque lamentablemente son reportes de antes pero lo que no se sabe hasta el momento si estos genotipos o si es equinocostor lepi o si es equinocostor intermedio es el que está provocando este tipo de cosas todavía no lo sabemos es más en el mundo no se ha relacionado todavía con la con la severidad ni con el tamaño los diferentes genotipos sino más bien se ha relacionado con los hospedadores a los que estarían parasitando por ejemplo algunas más parasitan a las vacas otros más parasitan a los cerdos otros más a los a los a los caprinos entonces pero seguramente puede estar relacionado con aquello lo que es curioso es que en los últimos años hemos empezado a tener muchos casos en niños a veces quistes muy grandes y lo más curioso todavía niños que nunca han salido de la paz y en el interior lo mismo entonces cuando uno trata de indagar la respuesta es es que tal vez han comido digamos lechugas que han traído del campo y no las han lavado bien pero la otra pregunta posible que la otra respuesta posible es que tal vez sus perros no nos olvidan sobre todo en el alto hay gente que vive en el alto pero también vive en el campo entonces esos perros van y vienen y pueden que esos perros estén parasitados y es más puede ser que aquí en la misma ciudad tengamos perros cortando al parásito adulto y por lo tanto la transmisión puede estar ocurriendo en zonas urbanas linda pregunta pero eso es lo que suponemos que tal vez puede estar influyendo pero no podemos decir nada todavía hay que investigar más tenemos una pregunta aquí cuál es el método diagnóstico de elección para hidatidosis ya miren primero la mayoría de las veces se detecta la hidatidosis porque se han hecho exámenes de gabinete ejemplo le decía le han hecho una zadiografía a alguien y encuentra o alguien a quien le duele el abdomen uno de los exámenes bueno aquí la doctora Castañares trabaja en el gastroenterológico sabe que cuando hay dolor abdominal y no se sabe la causa uno de los exámenes que con más frecuencia se pide es la ecografía abdominal le hacen ecografía y de pronto uno se encuentra estaban buscando cualquier causa de dolor abdominal y se encuentran con que puede ser una hidatidosis entonces las imágenes están contribuyendo muchísimo y resulta que le piden serología imagínense la serología los procedimientos de elección basados en serología son las técnicas de ELISA y puede ser que a pesar de que sea una hidatidosis la técnica sale negativa no hay anticuerpos uno no puede descartar entonces tiene que corroborar a pesar de que relaciona la clínica pero la clínica es inespecifica solo dolor abdominal pero ojo ahí es más importante la cuestión de las imágenes y el diagnóstico etiológico ya el diagnóstico para definir si es o no hidatidosis sale negativo entonces ¿qué hacen? muchas veces por las imágenes dicen esto es hidatidosis intervienen al paciente con los cuidados correspondientes antes de hacer una cirugía si el quiste es muy grande antes de hacer una cirugía le dan albendazol por si acaso se rompa para que no haya una hidatidosis secundaria y en otros casos si es pequeño el quiste directamente le hacen tratamiento con albendazol y si vas respondiendo es decir va el quiste disminuyendo de tamaño y disminuyendo sus características se va muriendo uno dice ah era hidatidosis entonces por lo general si vamos a hacer serología mejor las técnicas de ELISA acompañado de los exámenes de gabinete eso es lo importante bien hay otra pregunta dice se refería a otra complicación por ruptura de hidatides supongo de quiste hidatídico que produce obstrucción que produce obstrucción de vías respiratorias de vías respiratorias ¿podría profundizar un poco sobre eso? si, si lo que pasa es que la vómica la vómica es es la salida del contenido de la hidatide cuando se rompe una hidatide en pulmones entonces ¿qué pasa? se rompe la hidatide en pulmones la persona tose porque es la respuesta normal del organismo y elimina contenido ¿por dónde? por la boca después de la tos al eliminar el contenido siente un sabor salado y entonces si se hace el examen de ese contenido pues van a encontrar escólices ganchos y demás esa es la complicación pero es una complicación que no es grave más bien ayuda a hacer el diagnóstico y es más a veces todo el contenido de la hidatide ha salido y después queda un espacio y ese espacio se puede sobre infectar y dar una complicación que puede ser la sobre infección bacteriana de esas cavidades eso ya se maneja desde un punto de vista antibiótico pero en algunos casos nada sencillamente ese espacio se cierra y después se ha eliminado es como que dejó de estar el parásito en otras palabras sí con esta con esta pregunta puede ser también interpretada de otra forma porque otra de las complicaciones que dice por ruptura hidatide puede ser en quirófano que se rompa o se rompa durante algún ejercicio o algún golpe y se produzca un shock anafiláctico o sea un edema de glotis que produce obstrucción de la vía respiratoria y que esto va a causar probablemente la muerte del paciente porque no va a poder respirar esta es la mayor complicación a la ruptura de un quiste se puede interpretar de las dos formas me parece claro pero lo que pasa es que digamos la vomica es la complicación que normalmente digamos va a ocurrir ahora en algunos casos además se eliminan membranas y justo esas membranas podían taponar pero eso es muy poco probable que suceda ¿por qué? porque es bien difícil de que un quiste que está en una no nos olvidaremos que las ramificaciones del árbol bronquial son muy muy finas entonces el quiste es muy grande entonces para que salgan membranas así en gran cantidad es difícil entonces sí se pueden obstruir algunas algunas ramas bronquiales más o menos pequeñas pero obviamente se va a compensar la cuestión respiratoria por el resto de pulmón que vaya funcionando bien ahora que vaya a obstruir vías respiratorias altas es decir grandes por ejemplo la tráquea es prácticamente imposible que eso suceda imposible por eso aquí dice se produce obstrucción de vías respiratorias bueno me parece que es más por el edema de glotis que es otro tipo de complicación claro el edema de glotis es una manifestación clínica que forma parte del shock anafiláctico que es diferente es por un estado de alergia inmediata entonces se hincha la glotis y como se hincha la glotis eso es lo que obstruye por lo tanto no está relacionado con la vómica pero si está relacionado con la ruptura del quiste en cualquier parte del organismo ahora la siguiente pregunta ¿a qué se refiere con quiste hidatídico fértil? ya el quiste hidatídico fértil es aquel quiste ¿sí? es aquella hidatide que tiene en su interior escólises con alto contenido de glucógeno porque cuando no tiene alto contenido de glucógeno los quistes y los escólises no son viables ¿sí? se llaman meta escólises quiere decir después de los escólises por lo tanto son estructuras que ya están en degeneración cuando hay escólises viables les decía se ve al microscopio esas bolitas de glucógeno entonces esos son los quistes viables bien ¿Equinococcus granulosos tiene alta especificidad de especie? es alta pero no demasiado alta es alta respecto a su hospedador definitivo porque su hospedador definitivo son los perros u otros cánidos pero tiene baja especificidad de especies respecto a sus hospedadores intermediarios porque pueden ser varios mamíferos ¿qué significa la SS en Equinococcus granulosos? ya significa sensu estricto ¿qué quiere decir sensu estricto? acuérdense Equinococcus granulosos más o menos como decía el verdadero Equinococcus granulosos sensu estricto quiere decir Equinococcus granulosos SS y los otros vale decir Equinococcus orlepi Equinococcus intermedius ¿sí? Equinococcus canadiensis etcétera ¿cómo calculamos la dosificación para el albendazol en un ejemplo con 15 miligramos kilogramos día? ya por ejemplo si una persona es bien fácil es una segla de tres dice 15 miligramos raita para un kilogramo ¿no? X miligramos para 60 kilogramos entonces hacemos una segla de tres y nos sale la cantidad los huevos en el medio ambiente ¿cuánto tiempo resisten? ¿los qué? perdón los huevos en el medio ambiente ¿cuánto tiempo resisten? dependiendo subsisten poco tiempo si están expuestos directamente a la luz solar pero si están digamos protegidos por la vegetación o digamos hay mucha sombra entonces pueden persistir durante un tiempo más o menos prolongado es decir algunas semanas ¿existe algún procedimiento previo antes de observar la vómica? la tos lo único que pasa es que para para observar una vómica tenemos que tener la muestra lo que ha salido lo salado que ha salido por la boca después de la tos y listo y nada más no se se quiera hacer nada más es el contenido ponerlo sobre un portaobjetos y observar la microscopio es muy sencillo pero es muy difícil de lograr justamente tener la muestra porque normalmente yo que sé si alguien tose y bota pues lo hará en el baño o en el piso ¿no? bien la administración la vía de administración de preferencia para el tratamiento ¿cuál sería? el tratamiento es por vía oral ¿de dónde se ve con frecuencia alidátide en los pulmones o en el hígado? o sea bueno ¿en dónde se ve con frecuencia? yo creo que es así ¿en dónde se ve con frecuencia alidátide? los pulmones y en el hígado se encuentra con más frecuencia en los pulmones ¿sí? ¿dónde se hacen más radiografías? por ejemplo en el tórax ahí se han porque se han hecho más publicaciones en el tórax pero por ejemplo en el gastro la mayoría de los quistes que se detectan son en hígado primero y algunos en cavidad abdominal bien a muchas personas les gusta viajar y aventurarse y muchas veces acampan en el exterior por varios días necesariamente deben consumir agua de algún río o riachuelo ¿cómo deberían proseguir para evitar contraer estos parásitos? ¿solo con hervir el agua está bien? ¿o qué más se debe hacer? bueno siempre hay que filtrar el agua y hay que hervirla y mejor si se llevan agua ¿no? pero ojo no beber agua por muy cristalina que sea no beber agua sin hervir ese es el peor result que se puede cometer pueden tener cisticercosis pueden tener hidratidos y pueden tener varias infecciones por otras causas ¿no? es decir por otros agentes muy bien ¿el tratamiento apareció canafiláctico? es sumamente complicado hay que son un montón de medicamentos hay que hay que hay que poner un respirador artificial hay que hacerle una tracheostomía es miren hablar de eso es hablar inclusive hablar de alta especialidad entonces no 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 voy a entrar en el detalle porque bueno tampoco soy intensivista ¿no? exacto ¿cuál es el tratamiento de elección para un quiste hidratídico de 2 centímetros y a un quiste hidratídico de 15 centímetros? ya es el albendazol es para los chiquitos el albendazol no es el de elección es el que se tiene que hacer ahora para los grandes se puede intentar utilizar albendazol y se hace control ecográfico si no se vierte entonces hay que pensar en la cirugía pero ya ya les digo de que hay un colega que ha hecho tratamientos de quistes grandes con buenos resultados sí nosotros en el gastro en general tomamos 5 centímetros de referencia si son menores a 5 centímetros va a tratamiento médico si son mayores a 5 centímetros tratamiento ya sea con PAIR o sea quirúrgico dependiendo cuál sea el acceso que tengamos ¿no? sí, cierto ojalá ojalá en el futuro podamos podamos plantear como un resultado de investigación que se pueden tratar quistes más grandes con medicamentos yo pienso que nos podríamos dar chance en el último caso que hemos presentado y que tenemos la muestra tenemos justamente que ha estado con 3 meses de tratamiento con albendazol y sí ha disminuido el tamaño se ve en las imágenes de tomografía pero eso sí es un muy buen trabajo otra de las preguntas ¿qué es lo que hace el albendazol en los quistes hidratídicos y cómo los elimina? bueno miren va provocando la muerte el parahistoria la cuestión molecular de cómo va actuando sobre qué estructura y demás eso es mucho detalle eso es de farmacología no les quiero no quiero entrar en mucho detalle que no no corresponde digamos para este para este curso y además muchachos nos estamos extendiendo mucho ya no me están votando de aquí de la facultad por las elecciones el hombre entonces sería un hospedador intermediario accidental hospedador ocasional es es accidental el hombre esa es la respuesta ¿dónde causa la patología la hidratide en los pulmones? bueno eso ya hemos tocado ¿no? ¿en qué lugares? la otra si por alguna razón un humano no come un hidratide puede desarrollar equinococosis no se puede al realizar un examen de gabinete y ver la formación de un quiste ¿cómo sabemos específicamente qué es un quiste hidratídico? en un examen de gabinete por la morfología ustedes han visto en les he mostrado imágenes después esas imágenes son fáciles de interpretar ¿no? los que hacen diagnóstico por imágenes fácilmente pueden reconocer esto no voy a mostrarles la imagen en este momento bueno eso es todo yo creo que ahora sí me tengo que ir muchachos y doctora muchas gracias porque están trayendo las ámforas y estoy en la facultad entonces ya me están votando dice que no puedo estar aquí dentro para selección de mamá bien doc muchas gracias a ustedes realmente ha sido muy bien la teórica y bueno chicos igual muy buenas noches gracias Gracias. 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 Gracias.